Hola a todos y bienvenidos una vez más al rincón de la bruja cosmopolita Pilar. Os estaréis preguntando qué hacer rodeada de plantas y yo os diré por qué sí. Hoy vengo a explicaros cómo fortalecerse espiritualmente y como siempre desde mi experiencia os explicaré los imprescindibles y qué es lo que a mí de forma comprobada me ha funcionado para fortalecerme muchísimo más a nivel energético y espiritual y sobre todo quedaros hasta el final porque el último punto es súper importante y no llegáis al último punto y no entendéis de lo que estoy hablando en serio que todo lo demás no os va a servir para nada. Antes de empezar con todos estos puntos que yo he usado y que yo he comprobado que la vaina es real me gustaría deciros lo importante que es fortalecer el cuerpo energético y fortalecerse uno espiritualmente para evitar sobre todo ataques psíquicos que ya hablaré de esto en algún vídeo para conseguir sentirte con más energía para alinearte con tu propósito de vida y como potenciador de la ley de atracción. Empecemos. Punto número uno súper importante. Tengo pelos de gato. Punto número uno. Evitar al máximo ver la televisión. ¿Por qué os estaréis preguntando? La televisión te adormece y te programa. Por eso que los programas se llaman programas y es por eso que los canales se llaman canales. Porque son canales donde baja información y programaciones que entra directamente en tu cerebro. Es muy importante evitar lo máximo posible mirar la televisión porque te aleja de tu presencia. Yo me acuerdo hace bastantes años cuando yo tuve un despertar de consciencia hipermasivo que me cambió la percepción de absolutamente todo lo que creía en mi realidad. Yo veía la televisión encendida y veía lo que pasaba ahí dentro en la televisión y luego miraba a mi alrededor, miraba por la ventana, veía el cielo, veía los pájaros volar, veía los libros en mi estantería, veía mil cosas a mi alrededor que me hacían pensar en que no estaba viviendo mi vida. Básicamente estaba viviendo algo que no era real. Cada vez que miraba la televisión me estaba alejando de todo lo que tenía a mi alrededor en el momento presente, de la oportunidad de leerme un libro, de la oportunidad de salir a dar un paseo por la calle, de la oportunidad de hacer muchísimas cosas que no estaba haciendo por estar viviendo una realidad que no era la que estaba sucediendo aquí mismo, sino a través de una pantalla. Y esto es súper importante porque el cerebro humano no sabe diferenciar entre lo que te estás imaginando, lo que estás visualizando y lo que está pasando en la realidad, lo que estás viendo en la realidad. Por lo tanto, siempre que ves la televisión, sea lo que sea, una serie o lo que sea, tú no estás viviendo tu vida. Estás viviendo algo que quizá es ficción o estás viendo las noticias y es algo que a ti personalmente no te influye en absoluto. Pero estás cargando con toda esa negatividad, estás cargando con toda esa información, que más que información sería desinformación, y además estás viendo lo que ellos quieren que veas. Es decir, te están programando. Te están programando para que vivas con miedo, para que tú creas que realmente la realidad es que cada dos por tres algo malo suceda. Te están programando para que tú creas que es súper importante implicarte socialmente y políticamente en el mundo, cuando en realidad eso ni te va a hacer feliz, ni te va a hacer pleno, ni te va a mejorar la vida. Lo que te va a mejorar la vida es que tú aprendas a conectarte contigo mismo, y tú aprendas a gestionar tus emociones, y tú aprendas a relacionarte con los demás. Y la televisión nos está bombardeando constantemente para que creamos que vivimos en un mundo inseguro, y que constantemente te está metiendo en la cabeza información tras información, tras información, tras información, y no te deja espacio a considerar que la realidad mundana, como el simple hecho de encender una vela y sentarte en el sofá de tu casa y mirar esa vela con música, te puede llegar a hacerte sentir más lleno que mirar una serie. Es muy importante evitar lo máximo posible mirar la televisión para recuperar la presencia, y para evitar ser programado, y para evitar adormecerse. El segundo punto súper importante es ser conscientes de lo que entra en nuestro cuerpo, de qué nos alimentamos. Y esto no tiene nada que ver con el ser vegetariano, vegano, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Esto tiene que ver con conectar con los alimentos que tú estás comiendo. Y en relación a la televisión, por ejemplo en mi casa, desde siempre se come mirando la televisión. ¿Qué es lo que sucede? Que tú estás comiendo, o sea, tú estás haciendo algo súper importante y básico en tu vida, que es nutrirte para mantenerte vivo, y tú estás alimentándote, no estás siendo consciente de ello, estás mirando la televisión, estás con el móvil, estás distraído tal cual cual, pero no estás siendo consciente de aquello que está entrando en tu cuerpo, de aquello de lo cual te estás nutriendo. Entonces, si no eres consciente de lo que está pasando dentro de ti y de qué estás introduciendo dentro de tu cuerpo, ¿cómo vas a saber diferenciar entre lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti? Lo que después de comerlo te sienta mal, te hace sentir mal o te deprime, o lo que después de comerlo te hace sentir mejor, te hace sentirte con más energía, favorece tu sistema digestivo, ¿cómo vas a diferenciar eso si no estás siendo consciente a la hora de comer? Esto es una práctica que la llevo haciendo bastante tiempo. Cada vez que como algo presto la mayor atención posible a cómo ese alimento está entrando en mi cuerpo, qué efectos tiene, cómo me hace sentir después. E intuitivamente, conectando con esto, luego me encuentro situaciones en las que tengo la tentación de comer algo, pero al ser consciente de ello, sé perfectamente que al hacerlo mi cuerpo no me lo va a agradecer. Y esto no tiene nada que ver con dieta. Tercer punto súper importante, meditar con la luna y con el sol. Ahora estaréis diciendo ¡Uh! Se le ha ido la olla esta. Ya está. Por una parte, la luna te ayuda a conectar con tu inconsciente. Cuando conectas con la luna, eres mucho más receptivo a tener sueños que contengan mensajes y símbolos muy importantes y de los cuales necesitas saber para tu evolución y crecimiento. Es por eso que yo, por la noche, en mi mesita de noche siempre tengo una selenita puesta ahí. Porque la selenita, aparte de ser la piedra de la luna, te ayuda muchísimo a recordar los sueños. Y personalmente, esto es algo que a mí me hace mucha falta porque los sueños es algo que a lo largo de todo mi proceso espiritual me han servido de una guía súper importante para saber lo que ha estado sucediendo a nivel inconsciente conmigo. Igualmente, cuando hay luna llena, medito con la selenita y con la luna y esto es un potenciador de sueños. Si eres una persona que está súper atenta a los sueños y te es súper importante recordarlos, te recomiendo que hagas esto. Medita con la luna, ten una selenita a mano y aparte meditar con el sol. Que esto es algo que personalmente es la bomba. A mí me encanta. Yo siempre he sido una persona un poco más lunar que solar, pero esto me ha armonizado muchísimo, me ha equilibrado muchísimo. Y aparte, gracias a la apertura de mis chakras inferiores, me he vuelto una persona quizá un poquito más solar que lunar. Y el sol, aparte de tener propiedades beneficiosas para el cuerpo humano, por mucho que los medios se esfuercen por intentar decirnos que el sol es lo peor, y además el sol te da un chute de energía instantánea. Meditar con el sol, intenta que no sea al mediodía cuando está más fuerte, pero por la mañana, la salida del sol o por la noche cuando el sol se está poniendo. Meditar 5-10 minutos con ese sol al día equivale a tomarte 10 cafés de golpe. Yo cuando medito con el sol, sobre todo lo que utilizo son cuarzos citrinos. Este por ejemplo es mucho más puro, pero este sería como uno más básico, también es precioso, porque el cuarzo citrino lo que hace es activar el chakra del plexo solar, el chakra amarillo, está conectado con lo solar, obviamente, y lo solar está conectado con la conciencia del yo. Si eres una persona insegura, te recomiendo que medites con el sol y que utilices este tipo de piedra. Punto número 4. Regular el funcionamiento del sistema de chakras. Encontrar armonía en todo el sistema de chakras es construirse una fortaleza espiritual impenetrable. Aquí en la cajita de descripción os voy a dejar un link de una página que yo considero que es bastante buena, donde podéis hacer un test para ver cómo están más o menos vuestros chakras y cómo se sitúan más o menos a nivel cuáles están más descompensados que otros. Para que podáis descubrir cuáles son los que tenéis más sobreactivos, cuáles son los que tenéis menos activos o bloqueados y podáis equilibrarlo. Yo siempre he sido una persona que ha tenido los chakras superiores mucho más activos que los inferiores y eso lo que me ha llevado es a ser muy propensa a sufrir ataques psíquicos porque no he estado enraizada a la tierra, no he tenido una consciencia del yo ser del chakra del plexo solar que también tiene mucho que ver con la autoestima muy fuerte que digamos y también he tenido bastante desequilibrado el chakra del sacro que el chakra del sacro si no está armonizado con el chakra del tercer ojo, puedes conectar con cualquier cosa y realmente no tienes mucho control sobre qué es aquello que ves o qué es aquello que entra dentro de tu visión. Así que es súper importante encontrar una armonía en todo el sistema de chakras para fortalecerse energéticamente. Para esto también es súper importante sanar bloqueos y creencias que posiblemente sean lo que esté restringiendo el correcto funcionamiento de esos chakras menos activos o bloqueados. Yo lo que he hecho y me ha ayudado muchísimo para activar o para equilibrar estos chakras que tenía menos activos y descompensados en comparación a los demás ha sido que una vez localizados y sabiendo cuál es el problema, vestir con ropa, consumir alimentos, escuchar música, que esto en youtube lo podéis encontrar súper fácilmente, todo relacionado con el color y con la frecuencia vibratoria de estos chakras. Paso número 6. Y como decía anteriormente, la música. Yo soy la primera y cuando me pongo a limpiar la casa me convierto en la bruja trapera. Yo soy la primera que escucha hip hop, que escucha rock, que escucha pop, que escucha música comercial. Sí que es verdad que por ejemplo cuando quiero meditar muy, muy, muy profundamente o cuando estoy visualizando o escribiendo o haciendo algún tipo de actividad que me requiere de mucha concentración y entrar en un estado de como hipnosis para canalizar, lo que hago es ponerme música a 432 Hz. En youtube podréis encontrar cantidades de audios con esta frecuencia. Simplemente encontrar el que os guste más, el que os vaya mejor y usarlo en vuestra práctica espiritual diaria. Si no eres mucho de escuchar este tipo de frecuencias y quieres algo un poco más musical, yo por ejemplo te recomiendo un grupo que a mí me encanta que se llama Deva Premal, los cuales vi en Barcelona hace como 3 o 4 años. Fue increíble salir de ese concierto en una nube y si te gusta este tipo de música pero mucho más melódico te recomiendo que escuches este grupo porque de verdad es increíble. Punto final y número 7 y este punto es el más importante, por favor. Si alguien no ha llegado aquí, de verdad, si no, no os va a servir todo lo anterior. El punto número 7 y más importante es sentirse protegido. El motivo por el que muchas personas se sienten débiles a nivel energético y a nivel espiritual es porque no se sienten protegidas. Y lo mismo ocurre con todas esas personas, todos esos supuestos médiums y videntes que constantemente te están diciendo que te tienes que proteger, que mira todas estas energías y entidades malvadas que hay que están constantemente atacándote. Cuando te sientes desprotegido crees que necesitas protección. Pero lo importante no es eso, lo importante es que tengáis en cuenta que cuando crees que necesitas protección es cuando entonces también hay una creencia anterior a ello que te dice que estás desprotegido y que te están atacando. Creer que te están atacando o creer que estás desprotegido o creer que vives en una realidad energética peligrosa con energías peligrosas y malas es la receta perfecta para sufrir ataques psíquicos y para sentirse débil espiritualmente y para sentirse drenado energéticamente. Por eso digo que este punto es súper importante. El sentirse protegido y el saber que uno está protegido porque lo estás es lo que hace que absolutamente nada te toque las narices. O sea, literalmente cuando te sientes protegido y te sientes seguro a nivel energético y espiritual y vas así por la vida, es que absolutamente todo lo que intenta acercarse a ti que no esté a tu frecuencia vibratoria se disuelve. No te toca, no puedes, no puedes ser atacado o no puedes ser debilitado por factores externos si tú crees que esos factores externos pueden hacerte algo. Sentirse protegido y saber que estás acompañado porque lo estás es lo más más importante a la hora de fortalecerse espiritualmente. Porque eso significa que confías en tu vibración, que confías en el motivo por el cual estás aquí, que confías en tu proceso de crecimiento y que confías en la vida y confías y sabes que nada ni nadie te puede atacar ni te puede debilitar. Espero que haya quedado claro esto. Ya algún día hablaré de mis experiencias con mediums evidentes supuestamente y tiendas esotéricas. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos super pronto. Chao.